¡Ahí va! ¡Ay! Madre mía, como se nota que no tenéis... ¡Ala, Maco! ¡Ala, vete, tío! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¡Ala, Maco! ¡La Claymore campera! ¡Vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Eh, tengo un problema, o no lo he visto... ¡Ay! Yo planto la Claymore ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la vida! Plantame otra vez ¡Arriba, arriba de la bomba! ¡Arriba de la bomba! ¡Arriba de la bomba! Si, pero tú da vueltas para que te madas... ¡Tía! Te van a hacer un ninja, te van a hacer un ninja... Dani, no puedo decir nada y yo tengo también al pavo ¡Toma el pavo! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja, ninja! ¡Eh! Dani, Dani, avísame si viene, avísame si viene ¡Viene, viene! ¡Date! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Dios, ha muerto en mi cara! ¡Has pegado en mi cara! ¡Has pegado en mi cara! ¡Huelta! 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 ¡Que brinado, tío! ¡Hala, que guapo! ¡Madre! ¡Hue visto el Shweyble if I can fly desde mi cámara! ¡Huele volto! ¡Huelta! ¡Huele visto en primera fila! ¡Huele colocarme en Bravo y tengo que hacer la llave! ahí. Sí. Hay un enredar. No lo he visto. No lo destruyas tío porque así canta. ¡Muy li! ¡Muy li! ¡Muy li! ¡Muy li! Dispara la Kismor que no se... ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Hay que dejar que se despeje esto un poco. Que en casa me ha ido demasiado volando. Voy a colocarlo aquí porque así puedo fijarme si viene. Hostia, ¿habéis visto eso? ¡Qué beringado tío! ¡Eh! No la puta, lo he escuchado. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! Está a tu derecha capullo, ¿qué haces? Esto es como los dibujos animados, cuando hay cinco puertas y todos siempre salen por la que no ven. ¡Ja, ja, ja! Dios, al final no les activa. Nada, duro. Dios, qué beringado. O sea, es que le doy. Ojalá le dé, tío. Ojalá le dé. Es que... ¡No, no, no! Que se quede haciendo niño. Ojalá le dé, chaval. No veo nada, tío. No está. Da igual. Yo le tiro, yo le tiro. ¡Que se ha ido, que se ha ido! ¡Que me cae el paquete! Estás sin 6000ukubler. ¿ Te vas tocado mi paquete. Qué cojones, tío. Te vas a matar. Vítor, ¿le has visto a puertas? Si le has dicho que colocas a puertas, no me lo creo. Qué cojones, tío. Me he suicidao con mi pu glitch para mi paquete. Con el mío Me cago en tu puta madre